¡Ladrones, asesinos, atracadores perversos, que no han tenido pasión de este pueblo, ni siquiera de grandes héroes, como lo que hemos mencionado, del coronel Abelardo, y de esa gloria del deporte, a ti perverso del ayuntamiento, que no tuviste paciencia, ni te condoliste de la madre de ese señor, ni de su familia, de sus hijos, y lo despojaste de la porción de terreno al lado de la Marina de Guerra, donde tenía que construirse una escuela de artes marciales, así como me has humillado a mí, para la terminación de esa central de emergencia, que te lo he pedido vehementemente, aunque teniste en cama de muerte, y fui de los primeros que llegué a tus pies, para servirte, a ti te digo hoy, Guadaluza, tú y tu cartel, serás responsable de la sangre que se derramará, muchas gracias.